Es un gran gusto estar celebrando los 25 años del CIDE. Nacimos casi sin recursos, un pequeño apoyo de la universidad, una oficina para atender a las personas y muchas ganas de promover la innovación y el emprendimiento. En ese tiempo no había cultura del emprendimiento. Uno de cada 10 alumnos tenía alguna leve intención de generar o crear una empresa. Y nuestra primera misión fue fomentar el emprendimiento en la universidad. Incentivar a que haya personas que usan su conocimiento para generar emprendimientos. Y emprendimientos del tipo empresarial, cultural, social. No importaba, lo importante es que la gente con conocimiento, con formación, hiciera cosas interesantes basadas en ese conocimiento. Hoy en día, en los Estados Unidos, el 5% del PBI se produce a consecuencia de startups. De startups basadas en conocimiento. Y ese es el gran reto que tenemos hoy día en el Perú. Generar startups basadas en conocimiento. En cosas que se aprenden, se desarrollan, se investigan en la universidad y luego generan valor para la sociedad. Hoy en día, donde estamos tan golpeados con el COVID, es una nueva oportunidad para conseguir que no seamos solo un país de emprendedores, de gente necesitada, de gente que no tiene más que hacer. La idea es que seamos un país con emprendedores que han aprendido, han investigado y han generado cosas de muy alto valor para el Perú y para el mundo. Adelante SIDE. Muy buena suerte.